Música Bueno, nos vemos a Zaragoza, chaval A ver, se sale por delante, ¿no? Vamos a ver A ver, espera, tengo que desactivar una cosa Espérate, que el otro día me puse una opción de lo intermitente Y no me gusta una mierda Cuando me pongo intermitente, gira la cabeza para allá Y si tengo que ir para el otro lado, ¿para qué me gira la cabeza para allá? Es normal, no tiene ni un puto sentido esto Está mal hecho, tío A ver, ¿dónde está el intermitente? Camión Intermitente ¿Dónde está el intermitente, loco? Me estoy quedando flipado, estoy morado yo, que estoy fumado A ver, sí, pero tanto, ¿no? Esto yo lo voy a ver, me fumé cuatro borros, tío A ver que me fume mal, ¿no? Pero es una expresión Vámonos Ahora pondremos la... Está por ahí, no sé Vale Ahora ponemos la radio Brazopuerta, ¿no? Uy, ¿me he dado un golpe o qué? No, no Es que no veo, está lloviendo, tío Mientras que llueve y es de noche A ver A ver A ver, que no venga nadie A ver, no viene nadie La radio ¡Oy, caro, flamenquito! ¡Ole! Perfecto Vámonos Vámonos Más con la otra vez Me la puta, tío Caben de mierda A ver O sea, el minimapa Habéis estudiado, tío El minimapa está abajo a la derecha El monitor es muy grande ¿Qué quieres que te diga? No puedo hacer nada Lo que a veces sale abajo Pero este camión no lo tiene No tiene aquí abajo a la derecha el... El GPS, tío No puedo hacer nada Recordad Que si me queréis Uy, perdón, señor Si me queréis decir algo Tenía que ser por bits 10 bits Que si no, tío No... No puedo ver No quiero ser más conductor Uy, va a ver, cuidado Si me decís algo por bits Y así lo escucho por... Yo tengo que leer chat A ver, tengo que ir para allá Vámonos Venga Uy, están a tope Espere, ¿cómo se cambiaba aquí de marcha? No, así no Ahora Es que tiene... Esto tiene 12 marchas Es una mierda Porque... Solo tengo aquí 6 Entonces... A ver, no da Te hago muy rápido, eh Me da un poco de miedo, eh Estás en bala Yo flipa, eh Vamos a reducir un peco, eh Un poco No, coño No, no Hostia puta, tío Vamos a ver Eh... ¿Qué tecla es? ¿Es esta o la otra? No, no es esta Ahora ¿Cuál es la de abajo? ¡Ve tú, gilipollas! Que estoy yo primero Vámonos Voy a cambiar marcha de dos en dos, eh Porque si no esto no... Hace mucho sentido La marcha tan corta A ver También por ahí Vámonos A ver Vale Ya dejo el intermediente puesto Ya me sirve Vale, a ver La rotonda recto Venga, vamos bien Voy un poco rápido, eh Por eso Bueno, vamos a 25 por hora En verdad no es tanto Pero... Da impresión, eh Con el camión No te llamas usted, ¿no? Vale, otra vez Vaya Vámonos Por la ronda litoral Está guapa Yo he ido por aquí Con el coche muchas veces Hay un par de radares El radar a 80, ¿sabes? ¿No a 80? Sí, hay uno aquí a 80 Y luego otro a 60 Un poco más para adelante ¿Qué tal es de mierda estos, tío? Estos quieren sacarnos el dinero A los buenos españoles Automático, mis cojones Automático es para maricones A ver, aquí tenemos que hacer una salida Porque es para el otro lado Porque ahí está el cementerio ¿No ves? Uy, va Ahí está el cementerio Y es para el otro lado Entonces, pues Hay que dar la vuelta Vamos muy rápido Relájate Javi, relájate Que te vamos a matar A ver, no corras tanto, tío No corras tanto Vale, vamos bien Para allí ¿Vale? A ver No he mirado Me da igual No he ponido a hacer del paso ni nada Me jodan Debería a alguien que se espere Soy un camión A ver Por aquí Eso Vámonos A ver, le cuesta tirar Vamos a 30 solo Y le cuesta, ¿eh? Hijo de puta Ahora sí Y está lloviendo Y no se ve Si viene un coche o no Bueno Más o menos Vale, pues ya está Ya estamos encarados Ahora Faltan 317 kilómetros Bueno Faltan 317 kilómetros Bueno Fíjate, que manche he puesto La La 10 Joder Por aquí hay un radar, eh Cuidadico No, está un poco más para adelante Vale, ahora pongo el control de crucero Así, está puesto ya Sí, correcto A 80, sí Así no nos multan Aquí Por aquí detrás hay un radar secreto de esos De incógnito Vale, vamos bien, así Vale No sé ¿Qué has contado, gente? ¿Qué pasa? Estoy haciendo aquí horas extras Porque quiero comprar El I-11, tío El 15.995 KHQ Está guapo Pues va Es que no puedo apartar la mirada ni un momentito, tío Porque esto se Se va Bueno Mira un cabello aquí Y se está picando, ¿o qué? A ver si va a tener que escupir o algo por la ventana, eh Güey, va Es tu gilipollas Güey, va Que me estrello, loco Por la puta Que yo corro más, eh Bueno, es un normal este Pero Espérate, mierda Tengo que cambiar Mierda, que no me puedo Me salto la línea continua Me da igual ¿Me multan por ello? No, no Vale, no No ha visto nadie Casi me voy, tío ¿Para dónde era eso? No sé Para la P7 No sé Es que el camión este no corre más, tío Por mucho que le pise Estoy pisando la máxima Pero no No corre, tío No puedo hacer nada No lo adelanto, eh El cabrón Uy, va Me estrello, tío Está complicado esto, eh No puedo despistar ni un momento A ver, aquí estoy Me voy a Modo crucero Me voy haciendo el pide Que se me ha apagado A ver, espérate Se han puesto tontos estos dos Cuidado, eh A ver qué hacéis, eh Cuidado Vea cómo le adelanto a este No vas, tonto, eh ¡Gilipollas! Uy, va Con la cámara Me cago en la puta Con la cámara del lado No soy muy bien bloqueado A ver, nos tendría que cambiar A la derecha Para conducir bien Pero no me quiero poner Detrás de este Yo voy a pasarlo Para acelerar, coño Vamos a ponerlo delante Qué asco Tengo algo Tengo un pelo No sé de qué coño es ¡Ja, ja! Coño, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha frenado de golpe? ¿Hay un radar o algo? Me ha asustado, eh Bueno, el caso es que lo he adelantado Voy a estar Vale, vámonos A ver Ni me deja Es curva, espérate Espera, ¿qué hay que pagar o qué? No, no ¡Ah, sí, hay que pagar! Coño, espérate Que me voy a estrellar Es muy rápido Voy a ver, voy a ver Espérate, espérate Vale, vale, algo bien A ver Putos catalanes de mierda, tío Todo de peajes, tío Vas a moverte a cualquier sitio, tío Es de locos, tío Esto Mierda Paré un poco antes ¿Qué? El ticket, a ver Sí, dame el ticket, va ¿Cuánto me han cobrado? ¿Dónde me lo pone? Qué raro Será porque luego me saldrá o algo A ver Que marcha más corta, tío No me gusta Ya me ha adelantado el sin normal otra vez ¡Venga, auto tu puta madre! ¡Loco! ¡Fueba! No, si le he dado el botón Ahora, la octava Ya no lo pillo, tío Es que el camión este no corre, tío El Renault, de mierda A mí me gusta BMW, si lo hay Mercedes más pijo Un Scania El Scania está guapo, tío Como el de mi padre Vamos para allá Ya te pillaré ya No te preocupes, ya te pillaré Normal Ya estamos pillando, ¿no? ¿O no? Es que no corre, tío Uy, espérate Que me he puesto De la octava a la doce Me he pasado un poco, creo Es recto No, es para la derecha Espérate Es para... Claro, para Zaragoza y Eide Claro Claro Lo adelantamos No, no me da tiempo Si no la vamos a liar Me la choca Ahí vamos un poco rápido, eh Rato, coño Esto es la A2, ¿no? ¿O no es la A2? Creo que sí, ¿no? Oye, llevo un rato que no me deja atenderme el puto piti, tío Lo tengo apagado en la boca, tío Por las curvas de los huevos ¿Me va a dejar ya poner control de crucero o no? Sí, la A2, vale Hay 166 kilómetros, vale A ver, uy, va Me estrello ¿Control de crucero? Vale, ya te ha puesto A ver Me da tiempo Vale, ya está Mira, sale mucho humo Me estrello, loco Se me ha atendido demasiado Vale, a ver ¿Lo adelantaremos al final o qué? Es que no corre Está limitado a 90 ¿Sabes? Porque si no me multan Igual debería quitárselo Lo que pasa es que me van a multar No me se la cuenta, eh Aunque el orgullo vale más que una multa Te lo digo, eh No sé yo, eh Lo intentamos Venga, dale Aunque por el exterior Es más largo que por el interior A ver, lo pasamos Vaya, que me estrello ¡Joder, puta! ¡Que me estrello! ¡Me cago en la puta, tío! ¡La hemos liado! ¡La hemos liado! El volante se ha vuelto loco, tío ¡Joder! Me cago en la puta Me morí ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué hago? ¡Hostia! ¡Ahora qué hago, tío! ¡Me he quedado aquí! ¡Hala, se ha roto el camión! ¡Me he quedado ahí clavado! ¡Ahora qué hago, tío! Tiro en marcha atrás ¿Funciona esto o qué? ¡Ah, mira! ¡La V! ¡Vamos, deja! ¡No sé cómo hacerlo! ¡Ah, no! ¡He estacionado! ¿Cómo que? ¿Cómo que he estacionado, loco? ¡Que no quiero estacionar! ¡Que yo me quiero ir! ¿Lo movemos? ¡Espera que! Nos mando mensaje Igual es para eso Dice que le voy a cargar partida Pero entonces ¿Vovemos a empezar o qué? ¡No me jodas, tío! ¡Espera, se está moviendo! Igual ¡Me pita el gilipollas de al lado! ¡Me pita! ¡Como si yo eligiera estar aquí, ¿sabes? ¡Hala! ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja! Además de hecho Que le voy a cargar partida Y así salimos desde el peaje Me parece correcto Aquí no salió una partida Ahora el auto guardado Ah, mira Desde hace dos minutos Coyo, ¿qué hace el volante? Va solo Bueno, me parece estupendo ¡Aquí no ha pasado una! ¡Aquí no ha pasado una! Nadie ha visto nada ¡Hala! ¿Veis lo que pasa? Por insultar a la gente Y por... Por girar la cabeza De la cámara Es que, claro, yo hace así Y es un poco extraño Ya me está pasando Es que me tocan los cojones, tío ¿Por qué me tienes que adelantar? ¿Es normal o qué? Es que me calientan, tío Y luego, ¿eh? Pues pasa lo que pasa Y me estrello No sé Te diré Mira, el solecico Un poco apetece No adelanto, no, ¿eh? No llevo Y voy en doceava En duodécima ¿No? O doceava No sé ¡Dale calla al flamenco! ¡Hostia, que me estrello! A ver Lo adelantamos Al final, ¿eh? Pues listo Ah, bueno, es que él se va para la derecha Lo adelanto Antes de que se vaya ¡Caúntale, puta madre! ¡Hala! Lo he adelantado Listo A ver Con todo el crucero Ya está Si descanso los pies un poquillo ¡Coño! Es que no me puedes pintar Ni un momento, tío ¡Me cago en la puta! ¡Otra vez! ¡Esto! Yo que sé, tío Que sirva Como lección Para mí no que te despistas Te estrellas, tío Pues ha pasado una cosa hoy, tío A ver, un momento Me bajan la música Si no, no me concentro Ha pasado una cosa, tío Estoy aquí en casa Que vivo con el caldo Ya lo sabéis Llevamos sin calefacción Desde noviembre, tío Que no vienen a arreglarla, ¿sabes? Que no va el termostato, ¿no? No funciona Y lo que ha pasado Es que Ella no llueve ¿Cómo se hace? Aquí Ahí está Bueno, no tenemos calefacción De hace un montón de tiempo, ¿no? Vinieron a cambiarla Esto lo contó el caldo En un vídeo Dijo, tío Han venido a cambiar la calefacción Porque el termostato no iba Y... Coño Me estrello Y coge Y nos querían poner un termostato de gas Y claro, con una rueda, ¿sabes? Digo, pero ¿cómo me voy a poner? La rueda era gilipollas, ¿o qué? Es normal Me pongo toda la cabeza, payaso Con una ruedecita Yo tenía antes, pues, mi panel digital ¿Sabes? Para programar y todo eso La hora Y el frío El calor Lo que tú quieras La potencia Una ruedecita Te metes la rueda por el culo, tío A mí no me pones una rueda, ¿eh? La rueda es para los coches solo Entonces, ¿qué pasa? Me dijeron Ah, vale Pues tenemos que pedir el mando Este, el termostato nuevo Y te vendrán Pues mañana o pasado, ¿vale? Me pasaré yo, ¿vale? Estamos en febrero, tío Hace tres meses Me dijo que para el día siguiente Hijo de la gran puta ¿Sabes? Otro ¿Otro peaje, tío? ¡Pero todos catadores de mierda, tío! ¡Que están sacándome la pasta! ¡Sí, sí! ¡No te voy a pagar, tío! ¡Estoy flipando, colega! ¡Ay, freno, freno, que nos vamos a matar! ¿Pero cómo me hacéis pago otra vez, tío? Yo tengo No tiene sentido esto, ¿eh? Pero que, tío, que Me voy a estrellar, fíjate ¡Pues va! Esto no tiene ningún puto sentido Tan caro, tío O sea, tan caro Todo el rato pagando, tío Putos catalufos de mierda Encima que le estoy sacando La cerveza del país Del país, no Una polla Un país, no El empleado Ha abonado 58 euros De gasolina Bueno, por lo menos me lo paga Pero 58 pavos, tío Es que es pa' flemar, tío No son ratas ni nada Esta gente, tío No me he salido ni de Cataluña Y hemos pagado dos peajes, ya Y encima hay 58 pavos, ¿sabes? Es que te locas, tío 58 pavinis, ¿sabes? Suerte que me lo pagan ellos Si no Me lo salto Rompo la valla, tío A ver, este sí que lo vamos a adelantar, ¿eh? A ver Creo A ver si me deja Es que no corre, tío No corre A ver A gisque este de mierda ¿Le damos un toquecito? ¿Para avisarle o qué? ¿Le hemos dado un toquecito, no? Tampoco creo que pase nada ¡Pero corre, tío! ¡Que no corre! ¡No corre, tío! El clasher no sé dónde está ¡Vamos, venga, tío! ¡Acelera un poco, coño! Ahí está Un toquecito de aviso Nunca viene mal, ¿no? El camión es mío, total Un toquecito así ¡Hijo de puta! Ahora se cambia El cabrón me lo ha liado ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo sabía, eh? Que le iba a dar un toque Y ha dicho Me voy a cambiar Me voy por otro lado A otro pueblo Porque si no El hijo de puta Me revienta ¿Cómo se ha dado cuenta? A ver Ha sido listo En verdad, eh Vamos a poner a la derecha Río Gallego ¿Cómo que Gallego? Estamos en Cataluña O en Zaragoza No sé Entre los dos sitios, ¿no? ¿Gallego? ¿Gallego? ¿De qué? Bueno, ya está A un farda, ¿no? Me puedo quedar aquí tranquilo ¡Ah! Ya estamos en Zaragoza ¡Uy, va! Que me estrello Falta 60 kilómetros solo Estamos cerca ya Está bien Pues entonces Lo que decía No nos querían cambiar De termostato aquí de casa Y estamos esperando Hace un montón Y yo he llamado Cada dos por tres Oye, ¿qué? ¿Esto qué? Me decían Es que tienen que aprobarlo Y es que no lo traen Y yo ¿Cómo que no lo traen? Lo buscamos al Carlos y yo Por internet Y lo encontramos En cinco minutos El termostato Y decimos Tío Eso de que no lo encontráis Es una mentira Lo hemos encontrado A nosotros Los gilipollas Nos está tomando ¿Tenemos caras Un normales o algo o qué? O de retrasado No me jodas, ¿eh? Entonces, bueno Ayer me llamen Me llamaron al alcalde A mí, ¿no? Me lo explicó el lobo A ver que viene un autobús por ahí Cuidado Nos llaman y dicen Oye, que mañana Es decir, hoy Tienen que venir al de al lado A arreglarle el aire condicionado Ya que está Pues pasa por tu casa Y decimos Pero loco O sea Venid porque venid al de al lado Si no llegáis a venir al de al lado Aquí no venid ¿O qué? Somos menos ¿Marco o qué? ¿O qué? Pues no ser catalán O la puta, tío Eso es normal, ¿eh? Y bueno, hoy Y van a venir ¿Es un policía? Ah, no Creo que no, vamos Pues hoy van a venir hoy Por la mañana Son las 12 y pico No viene nadie Y bueno, o sea Esto no ha pasado al Carlos Me lo ha contado el aviso Sale Un momento al buzón Abajo los buzones Y se encuentra con un tío Salido de una casa Y le dice Hasta luego Y el tío le dice ¡Eleon! Así como por los bajinis, ¿sabes? Y el... Claro, el Carlos dice ¿Eh? ¿Me está diciendo algo de a mí? No se había enterado muy bien Y estaba por teléfono Y dice Espera, espera Y bueno, pues el Carlos se ha ido Para adelante Y cuando ha terminado le dice Tío, que te quería saludar Que no sé qué Y dice el Carlos ¿Pero qué está hablando? Y dice No, no Que soy suscriptor Y dice Oye, pues avísame Yo que sé que eres suscriptor, tío Claro, te empieza a hablar Como si te conocías de toda la vida Y tú dices Pues yo qué sé, tío Me está hablando A ver este A ver, espérate Me voy a estrellar Y nada Pues le pregunta ¿Qué tal, tío? Y dice No, que he venido aquí A por el aire acondicionado Del lado Digo ¡Ah, coño! Le dice ¿Ah, coño eres tú El del aire? Y dice Sí Y dice Pues tenías que pasarte Por mi casa también, eh A mirar lo mío Dice ¿Cómo? ¿Por tu casa también? Y dice Sí Pues a mí no me han dicho nada, eh Ya, estupendo Pues nada, pues Si no te llego a avisar yo No me llega a reconocer Pues no No nos mira en el aire Que bueno Que ya está mirado De sobras Pero lo que pasa es que No viene a cambiar el puto mando Mira, luego más tarde Pues han venido Lo han mirado Y dice Vale, hay que cambiar El termostato Y dice Vaya, no me digas Pues sí Es lo que estamos esperando Desde noviembre Hijo de puta Y ha estado mirando Y dice Bueno Eh Yo doy el aviso Le hemos pasado la URL Del sitio donde encontramos El termostato Para cambiarlo Y dice Vale, pues se lo pasamos Y que Y que deciden Si nos lo Lo aprueben el presupuesto O no Y dice El Carlos Y entonces Si no lo aprueben ¿Qué? ¿No nos cambian el termostato? ¿O qué? Dice Pues no No sé Llama y te quejas Y digo Ah, estupendo Pues muy bien A ver Estamos en sexta Mierda En octava Ahora, segunda Y nada Pues eso Eh Nos han dicho después Vale Me han dicho Que sí Que lo aprueban Y yo Anda, sí Y dice Sí Porque le hemos dicho Que el Carlos hace vídeo Y que si no Haces caso Pues va Lleva mala fama Que va a hacer vídeo Y el Carlos dice Hombre Es que ya le hemos hecho alguno Porque, hombre Son tres meses sin calefacción Todo el invierno ¿Sabes? Te contaré Y dice Ya, ya Por eso sí le hemos dicho Así pues mira Parece que Entonces lo han aceptado Digo, bueno, bueno A ver si lo viene a arreglar Digo, vale Pues esto lo pedimos Y yo que sé Lo que tarde en recibirlo Y en venir Vendré yo Digo, vale Pues bueno Pues a esperar otra vez Ahora que ya empieza a hacer Más calorcito un poquillo Estos días Pues ahora dicen que lo cambian Vale Pues todo el invierno Para nada Vale, que macho tengo Tío, ya no me acuerdo No sé cuál llevo Cuarta Estamos llegando, eh A ver Por suerte No lo hemos encontrado A ningún tractor, eh Vale Estamos ya llegando Ahora Vamos a ver La odisea de aparcar Porque aparcar Un camión Esto es complicado, eh Que lo sepáis Está chungo, eh Es jodido de cojones A aparcar, eh Hay veces que me sale bien Y hay veces que no tanto Que son la mayoría, ¿no? De cuatro Una me salió bien A la primera O a la segunda El resto pues a la veinte O por ahí Uy, que me llevo la farola A la vez Luego podemos poner En la radio teletaxi Que sale flamenco Y a veces sale gente hablando Y es interesante Ah Soy culto, tío Me gusta escuchar la radio Y aprender, tío Soy una persona culta Ahora ve Estamos aquí Estamos cerquita ya A ver, la farola Me toca abrir un poco Para no comérmela Eso, eh A ver, así no me la como Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo, tío Está bien, está bien Está guapo esto de Está guapo esto de De los camiones, tío Me da un pastor, eh En verdad Con lo que me pago en hoy Me pongo un pala 40-90 Sí Súper A ver Vamos a abrirnos A ver, coño Vamos en segunda Me abro Para no darle A la puerta Eso, eh Vea, hay que abrirse Hay que abrirse Eh, no le hemos dado de milagro Porque me he abierto A ver Una vez aquí Me va a decir dónde aparcar Vale Ponemos el punto muerto Le damos A ver Si elegimos esta Es la más chunga Pero nos da más experiencias, eh Para hacer Largo Alcance, no ¿Cómo se dice? Largo Tretos largo Vamos a coger esta Ah, mira, estamos al lado Sí, aquí al lado Ah, pues estupendo ¿A dónde? Mira ahí, ahí Uy, espera Pero cómo lo meto yo ahí Uy, esto es chungo Espérate, eh Esto no es tan fácil, eh Está cerca, pero A ver Es que es en diagonal, tío En diagonal Tu puta madre, ¿sabes? Yo lo voy a intentar Pero Pinta complicado Tenemos que enderezarlo A ver Para aparcarlo ahí en esta cámara Lo que pasa es que Vamos un poco raro A ver Vamos a hacer un poco de maniobra A ver Esto se haría Así No, es esta, no Marcha atrás Marcha atrás, coño Ahora ¿Vale? No, pase ya o no, gilipollas Es que va al revés Es lo que os digo Aparcar es complicado Porque va al revés todo A ver, yo no sé ni Para dónde estaba tirando Allá, ¿no? A ver, allá Vale Si ahora pongo marcha atrás No, tiene que ser para el otro lado Creo A ver No, tío Para el otro lado Eres gilipollas ¿O qué, Carlos? Vale, para este lado No, para ese lado no Esto es Espérate Me estoy agobiando, ¿vale? Tiradme un poquillo para allá Bueno, sí En verdad he estado bien hecho, ¿eh? A ver Vale Vale, si yo lo hago todo tieso Así Para enderezarlo un poco Vale, si no vamos mal No vamos mal, ¿eh? Está bien Está bien pensado Está bien pensado Pero no te emociones Porque si no Vale, ahora vamos a enderezarlo para allá A ver ¿Tú qué dices, Miguel? Yo con el coche no soy malo Gilipollas Que estás hablando Y yo aparco de puta madre Me lo dicen siempre Lo meto en sitio Insospechado Que la gente no sabe aparcar Dice, ¿cómo la has metido ahí, loco? Pero el camión es complicado, tío Vale Está ahí Vale, la idea era buena Porque desde aquí Pero no, vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo enderezado Es como yo He aprendido Vamos a ponerlo para allá Si hacemos así Nos abrimos mucho Ahora tenemos más margen Por aquí Vamos a abrirla Yo creo que Esa es la buena Más o menos Vale Vamos bien Esta es un poco más enderezada que antes Vale Vamos bien Vale No vamos más Vale Estoy aprendiendo, eh No Lo has pasado, Carlos O sea, Javi A ver, más o menos Más o menos Corta un poquillo ya Claro, claro Tío, es que este es más grande, tío Que la fugoneta, tío De los La que toren las naranjas En los ajos Es más pequeña, tío Es más fácil Pero a ver Mañana, para el otro lado A ver, que me llevo un palé Ahí, por ahí Ojo Le doy un golpe Bueno Está un poco mejor Falta poquillo, eh ¿Verdad? Lo estamos haciendo más o menos bien Porque hemos entrado de cara Y de cara, pues, está complicado, ¿no? Vale, mira Coño Le he pegado una bici, creo A ver Algo le hemos dado Me está controlando, es que La bici Y está el señor Está aquí mirando Diendo, ¿qué? ¿Tú qué? Esta es mi bici, gilipollas Aunque la bici, te digo yo Es peor que los árboles del GTA, eh Joder con la bici Me ha parado el camión inseco Hostia Eh, bueno, señor La bici Yo qué sé Haber tenido un coche Haber estudiado No Bien, bien, bien Bueno, bien El culo sí Pero la cabeza, ¿no? Joder Aparcar es difícil, eh Te lo digo Mira que yo Sé de geometría Y de esa mierda Pero no es lo mismo Esto es jodido, tío Aunque vosotros digáis Pero tío, que es fácil Tira para la izquierda, derecha No, no Que cuando tú giras para un lado El camión gira para el otro Mira, ¿ves? Hay que hacerlo al revés Y aún así sabiéndolo Te sale mal A ver Eh Ya me he dejado Ahí te lo dejo, tío Yo descargo Y tú Te apañas Ala, perfecto De puta madre Yo te lo he dejado más o menos Mientras llegues Para descargar las cosas Ya te sirve, oye No ha contado, ¿no? El accidente que hemos tenido Es como si no hubiera ocurrido, ¿no? Porque hemos cargado partidas Así que bien, ¿no? Está bien Vale Nos han pagado 4.600 euros Está guapo, tío Con 4.000 y pico Me puedo montar un buen pezino, ¿eh? Lo que pasa es que El mío quiero que sea comer del chocas Y son 10.000 euros O sea, nos falta todavía otro viaje Por lo menos De verdad, la bici no me la han cobrado Bueno Es una bici de mierda Vale Me han dicho que me ponga a larga distancia Porque esto Así no podemos ir a Francia Con los tractores ahí, ayudad Son buena gente Aunque los franceses en general Me voy a caer la boca Así que me censuren Los franchutos, los cojones Vale Aplicad Muy bien Vamos a mirar Lo que voy a ir un momento A por una birrica, ¿vale? Voy a por una birrica Y seguimos, tío Tengo algo de sed, tío Estoy cansado del trabajo, tío Un respirito, ¿no? Ahora vengo Ahora vengo Hostia, Camela, tío Está sonando Camela, loco Y yo abajo Joder Camela Me flipa, tío Joder, tío El radio Le es la polla, ¿eh? ¿Verdad? Está todo guapo, tío Vamos a ver Me he traído Una estrella de Galicia, tío Tengo buena con un campo de los cojones Qué asco, tío Bueno, vamos a hacer una notica más Que aún no me llega para el PC Que yo quiero A ver Joder, si yo no sabía abrirlo esto, así Ahora ¡Pumper! A ver por culo la chapa ¡Venga! Vamos a darle gaña con la Camelica Vamos a ver ¿Dónde vamos ahora? ¿Madrid? ¿Nos vamos para Madrid o qué? Hostia, para Burgos Para allá arriba Podemos ir también, ¿no? Hostia, Burgos está aquí arriba Pensaba que estaba para abajo, tío ¡Je, je! A la puta, tío Milán Hostia, Milán Ah, bueno Aceitura Claro, pero esto en Italia Esto es de Seúl Y es una Scania, ¿no? Hostia El Scania me gusta Creo que es una Scania No lo veo bien desde aquí A ver Yo qué sé Bueno, vamos a ver Me gusta esta ruta, tío Vamos a aceptar A ver el camión que nos da Creo que es una Scania, ¿eh? A ver Es un puto gas de mierda, tío Bueno, da igual Bueno, a ver No sale el GPS abajo, tío ¿Por qué? Tendría que salir el GPS ahí abajo A ver, el botón del GPS ¿Dónde está? No sé para qué no sale el GPS, tío ¿Eso es una opción o qué? En la pantallita, tío Aquí abajo tendría que salir el GPS Me está guapo, ¿eh? El camión Hay un moto guapo, tío Que te acompaña Una tía que te hace de GPS O el C3PO, tío El mariquita este de Star Wars A ver si me dice mi colega Que me está aquí pendiente Que él me ha enseñado Se tiene que encender Está encendido, ¿no? Bueno Ah, no, es que no está encendido el camión Jeje, ya está Vale, ahora sí que veis el GPS, ¿no? En este camión está bien Está bien Aquí le faltan unas bandericas de España La verdad es que todavía no es mío el camión Entonces, claro, no lo puedo poner lo que yo quiera Pero futuro En el futuro, cuando tengamos pasta Primero el ordenador Y luego compramos un camión ¿Vale? Vamos a ver Eh... Pues ya estaría Vámonos Son 340 kilómetros Bueno Tenemos ya pasta, ¿eh? ¿En verdad? Joder Me pongo más para atrás, ¿no? Así Está guapo ¿Nos vamos o qué? Oye, hijos de puta Os voy a decir una cosa, ¿eh? He activado Las donaciones de Bish 10 céntimos por donación Para que me enviéis mensajes y se escuchen No me habéis enviado ni una Hijo de la gran puta Ni una Ni una En todo el streaming Llevamos una horica Aquí me lo he currado, tío Hace un contenido de calidad, tío Y una puta adoración, tío De estas de... Sin más que nada Para escuchar el mensaje, tío Que esté guapo Y poder... Oye, el pelo se me mete en la boca Y podemos hablar de cosas, tío Me enviáis mensajes, tío No sé qué Cuéntame de tu i9 A ver si está tu guapo o qué ¿Me compro uno? La respuesta es sí Siempre Pero ya me entendéis, tío Metéis un euro en Bish Es un euro, ratas Son todos catalanes, ¿verdad, cabrones? Los catalanes estos Más rencios, tío Igual que el Carlos El Carlos es más rencio No sé que es catalán el cabrón A ver, la cámara la vamos a dejarse Vale A ver Acelera bien Bueno, está guapo Vale, a ver Está puesta la séptima Pues mierda Ahora Un traje con la cervecita Joder Que lo derramo todo, tío Hoy son muertos, tío Me he manchado, tío Todo de cerveza Pot Esser Siempre, siempre Yo me he manchado, tío Es birra Bueno, es birra por lo menos Con el arco Si fuese de la otra Es como la que hemos llevado Suerte que la hemos llevado afuera Bueno, están aquí todavía en Zaragoza Pero se han quedado aquí las birras Vámonos Vámonos cuanto antes El sitio este sin birra Vámonos Vámonos Ahí la salida Que siempre nos liamos Ah, mira, por ahí, ¿no? Vale, ahora Aquí sí que está clara la salida, tío El otro lado no está tan clara, ¿eh? Vámonos Por aquí Uy, va, se ha frenado de golpe Espérate Estoy un poco lejos de Los pedales A ver, vamos a mirar Pero no vamos a hacer las cosas bien No viene nadie Ahí tampoco Muy bien Vámonos Vale, vámonos Vale, aquí hay que girar a la derecha Vamos A ver ¿Qué el PD? Me lo he olvidado Mira, la está ahí Bueno, hazlo conmelo enciendo Vale, a ver Voy a dar paso 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 No hay nadie Vale, vámonos Viene por ahí uno Por eso se va a parar Me voy a esperar Ya que estoy parado A ver si que nos estrellemos Vámonos 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 Se me ha quedado torcido ahora Vale Aquí hay que girar otra vez A ver Dar paso otra vez Viene un coche Espérate Se puede ir para Ah, sí Soy yo el que no puedo ir para allá Bueno, vamos a girar así mejor Si vemos si viene alguien Aunque ya he salido Ya, si viene alguien Que se espere Habrá estudiado Soy un camión, ¿sabes? Si nos damos un golpe Sale perdiendo ¿Ven sabrá? Vale ¡Ahora! ¡Venga! A ver ¿Qué pasa con el Mercedes? Hijoputa, ¿eh? Que caos tienes pasta, ¿eh? Para allá Interminente Lo he puesto un poco tarde Pero bueno Mejor tarde que nunca, ¿no? Ahora sí que se ha quitado Interminente solo, tío A ver, un momento Espérate Que me han enviado Alguna cosa del Borja Importante de los bits Ahora lo leo Que está mal configurado, tío Eso es importante Vamos a hacer una parada de emergencia Yo creo, ¿eh? Por ejemplo, mira Ahora, me meto por aquí Todo el medio, ¿no? Por culo Espérate Mi palo en seco, coño Let's go ¡Hala! ¿Cómo me vibra el mando? ¡Hostia, bota! Joder, loco No, pero eso no... Bueno, ¿eso qué es? Bueno, ya no puedo Vamos por un momento ¿Qué dice el Borja? Acabo de ver que está configurado Para tener que mandar un mínimo de 100 ¿Sabes esto? Este canal se ha configurado Para un mínimo de 100 bits Para poder poner emoticono Para poder enviar... ¡Hostia! Espérate, que yo no quiero esto Un euro mensaje sale un poco caro, ¿no? Yo lo quería poner En mínimo 10 Espérate, tío A ver, normal Está un poco caro, tío Pero nadie me ha dicho nada Joder, puta Eh... Ahora esto no es aquí Esto es... Aquí... Eh... Joder, tío Es follón Twitch Aquí liado ¿Contenido? No creo ¿Comunidad? Tampoco ¿Analisis? Menos todavía ¿Configuración? Supongo, ¿no? A ver... ¿Los bits? Mínimo de bits ¿No? A ver... Tampoco Bueno, es que esto de... Los menús de Twitch Está muy mal hecho, tío No me entro donde está nada Emoticonas Elionitas Joder Recompensa No, tampoco Herramientas de streaming Tampoco Tío, puta mierda Gestor, no Esto es lo que tenemos ya Alertas ¿No? Analysis No va a ser ¿No? Gestor de funciones Tampoco Actividad Actividad Tampoco Lista Tampoco Contenido No está, tío A bit she's cheering Esto es nuevo Ah, es que la han cambiado Por eso ahora me sale más cantidad Ya, yo tenía 10 Ahora, 10 y 10 Estaba de nuevo una vez De desayunos para fijar un mensaje 10 Bien, bien Bien, bien Todo bien 10 Bien Bien Me he hecho La de ropa Ahora Vale, ya está Ahora si ya tenéis En 10 ¿Vale? Está baratico No me jodáis, eh Tío No sabéis ratas, eh De ratillas Vale Vale Ahora, ya lo tenemos Vámonos Un traguiqui Vamos a prepararnos Primero Está un poco deforme ya Este porrillo Pero bueno Me sirve Listo Estamos Preparados Vámonos ¿Vale, Borja? Funciona, tío Puta madre Estupendo, tío Gracias Ahí está Mierda Haz una parada por Córdoba Y te invito a unas cervecitas Pero por Córdoba Si me estoy yendo para Burgos ¿Qué estás diciendo, tío? Tanto lejos A los peri Luego Si podemos Nos vamos para Córdoba Para Granada Por allí Hasta Málaga Podemos ir y todo Pero eso el juego Me lo tiene que decir Si no me lo dice Yo no sé ir solo De hecho está cortado Si yo no Si no hacemos la ruta bien No me deja Uy, que me como la rotonda Perdón Señora rotonda Creo que ir por fuera Que si no me la como A ver Madrid Vámonos Iba a decir Real Madrid Pero no Yo soy del español, tío Me está hablando Del Real Madrid Los cojones Vámonos Uy, que voy a tope Se va a encargar El motor ¡Hueva! Vámonos Voy a abrir una furgo A ver Eso, eh Ahora Uy, ¿cómo que ahora? Ahora es en catalán, tío ¿Soy gilipollas o qué? Se me está pegando La tontería del caldo, tío Ahora dice Ahora se dice, coño ¿Cómo que ahora? Ahora Kiri Es normal A mí no puede ser Haber algo de catalán, eh Solo para reírme de ellos Si no, no Yo sé Hablar Molver El catalán X10 Dale caña a ese camión Y ya sabes Rotonda sin fuente Rotonda de frente Hostia, esa es buena La rotonda, eh Tío, a ver Caña le estoy dando Lo que pasa es que el camión No corre Estamos yendo Y la velocidad No lo pone A 90, ¿no? A ver Ahora sí Velocidad de crucero Ya está Si voy Pues A la A la Bartola A ver, no puedo soltar Porque no tiene control De carril esto, ¿no? Pero Vamos a ir así de puta madre Cuidado Ahí viene un coche ahí Hostia, me huele el sobaco, eh Claro, del primer viaje Pues ya sudo Huele peste Hay que tirar para la derecha, eh Cuidado Que no he estado atento A ver Derecha Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Que vamos un poco embalado, eh Para Tayu A Soria Cuidado, loco Que está yendo muy rápido Javi Cuidado Que no estás yendo con tu Seat Cabrón A ver, no puedo mirar si viene alguien Si viene, pues Yo que sé Suerte Soy un cabrón No me da tiempo a hacerlo todo Para Tayu Bueno Para Tayu Pues vale No sé, nunca he estado aquí No sé qué cojones hay aquí Soria me suena Es posible que haya ido yo Uy va El reto sí, vale Me ha asustado Media Vega Pues vale 70 Estoy yendo a 60 Estoy bien Soria A mí me suena que yo he ido de pequeña con mis padres A por setas A por bolés A por Camagros Creo que se llama Camagros No sé Piernas amarillas No sé Ahí está pasando por mi pueblo Sí, tú vives en Calatayú Está guapo Hay mucho campo Está bonito, ¿no? Pero O sea, aquí va a plantar Unas Unas planticas, ¿no? De matuja Espera, guapo Aquí no te ven Ahí en medio de los raíms Esto de las uvas Plantas por ahí Cuatro matillas o cinco Para consumo propio Y no Vale Igual En vez de cinco O ocho Para vender un poquillo Tampoco Te va a cocerle daño a nadie Si vendes cuatro planticas Yo que sé Y ahí en medio Seguro que no te lo ves ni el tato Está bien pensado Yo creo, ¿eh? Estoy yendo en doce avas Sí, ¿no? Ah, no Estaba yendo en décima Bueno Vale, cuidado, ¿eh? Aquí vienen curvas raras ¡Caño, coño! ¿Qué hace este tío aquí? ¿La policía? ¡Oh, hijo de puta! Se ha estrellado Y no pone ni un coro Ni nada De emergencia Esta gente Son gilipollas, ¿eh? La guardia civil esta Era un guardia civil, ¿no? Pues muy mal No llego a darme cuenta Y me lo llevo por delante Pues no pone el triangulito De las luces Es que está claro A niñón Villalengua Hostia Cervera Eso no está en Cataluña Eh, cuidado Gelipollas este Pues ha medido aquí Sin mirar Y venía yo Coño, que hay un badén ¡Oh! Hostia, cuidado Coño Con los badenes A ver, que no tira esto ¡Vámonos! Voy a ir muy intermitente Hace media hora Se las comen las cabras Las plantas Es verdad, es verdad Coño, eso no lo había pensado Una polla Sí, hombre Tiene una plantita de puta madre Y se las comen las cabras Y luego salen ahí Todo loca De Los cajones Uy, me he pasado Ahora Vámonos Vámonos Mira, esta música está guapa La, la Es una pistola Castilla León ¡Olé! ¡Para envidio, tío! Vamos un poco rápido, ¿no? Vamos 90 Por esta carretera Igual Estoy aquí con cuidado ¡Olé! ¡Dale, dale! ¡La, la, 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 la! A ver Igual estamos yendo un poco rápido Que no me quiero estrellar tampoco, ¿eh? Ya no me hemos estrellado antes Vale Ahora viene recto, ¿no? Bueno, no Miren para la derecha El Duero Mira, el río Es un río, ¿no? El Duero A ver si ahora me estoy confundiendo yo Suro este Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uh! Hostia Pégate aquí de frente contra un camión En verdad estaría guapo, ¿eh? A ver qué pasa, pero... ¿Lo hacemos? ¿O qué? En verdad no, ¿no? Vamos, ¿eh? Conductores Bueno En otro momento Bueno, aquí no me ha pasado ningún peaje ¿Has visto? Ha sido salir de Cataluña Ni un solo peaje, tío Es de locos, tío Salimos de Cataluña No hay peajes Es que lo estoy diciendo Cataluña es de mierda, tío Menudos Hijos de puta, tío Todo el rato Cobrándote por todo Ya ves tú De Barcelona A Lleida A Lleida Que está al lado Tarda nada Una orica Con coche Dos peajes, tío Y uno de 58 pagos Loco Que se han fumado esta gente Yo quiero lo que se han fumado ellos, ¿eh? Porque esto no sube tanto, ¿eh? Eso, ¿eh? A ver, aquí hay que girar a la derecha Espérate Cuidado, ¿eh? Soria A ver, espera, espera, espera Cuidado Llegame un poco rapidito, ¿eh? ¿Derecha otra vez? ¿Es por aquí? ¡No sé! ¡Creo que sí! No sé para dónde, ¿eh? Es que no me lo pone Es para Burgo Así bueno, pone para Burgo Pues lo mismo Es lo mismo, ¿no? ¿O qué? Es lo mismo Pero me salto en la rotonda Bueno, eso está bien La, 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 la Vámonos La, 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 la La, 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 la La, 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 la Está guapo, tío, esto, ¿eh? Da mucha paz Mucha tranquilidad, tío A Burgo No, pero eso ¿Y eso qué era? No sé, pone para allí que hay algo Pero no sé qué Ah, eso sería una central Para dejar yo Otro día Si voy a Soria Por lo que sea Lo que voy a Soria Nos lo pasamos ¿No vos estáis Sabéis lo que estáis? Ah, eso es la ciudad deportiva, ¿no? Ah, está bien No cogen nada de atasco Me cago que no Estoy todo listo ya Voy por sitios Donde no hay tráfico Coño, ¿qué hace ahí? Un cono Tirado ¿No habéis visto? Había un cono En medio de la puta calle, tío ¿O esta peña, tío? ¿Los orienses? ¿Estos? ¿Me habéis conllevado? ¡La, la, 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 la! ¿Habéis visto las vacas? Está guapo El rollo ¿Qué es el rollo? ¿Va? El rollo No sé ¡Rollos! Los que yo me... Bueno, es que yo tengo Con algunas churres, tío Por ahí Mira, mira, cuidado, cuidado ¿Pero por qué esta peña Se para aquí, tío? Está roto el coche Y no pones el triangulico Es que yo no lo entiendo, tío El triángulo ¿Qué está de adentro o qué? Yo es que no lo entiendo, tío Te bajas Te pones un cono Ah, el cono ese de antes Era de este tío No lo creo Si es suyo Es que es gilipollas He retrasado Porque ponerlo A dos kilómetros antes Pues te diré ¿Para qué sirve eso? ¿Para? Eso no eran cien metros Cállate la boca, ángel Te meto una hostia Cien metros de qué Eso eran dos kilómetros Por lo menos Hay que ponerlo A una distancia prudente Pero no dos kilómetros Te pones cincuenta metros Mira, cien metros es De aquí A aquí Esos cien metros El triángulo Que no había triángulo Yo no lo he visto, ¿eh? Es mentira Le faltaba el luce a ese triángulo No me jodas, ¿eh? Te ha puesto la doceava Ah, no Te ha puesto la décima Bueno, es que voy un poco rápido Por aquí, ¿no? Cartera interior Pero bueno Ah, bueno ¡Ole! Bueno, vamos a echarla De alguna cosilla, ¿no? Uy, espérate Esta está guapa Ah, es publicidad Vale Me cae entre la boca Me metas publicidad aquí, tío Paso Bueno, ¿qué? ¿Mandaos algunos bits? Bueno, hoy hablamos de algo, ¿no? ¿O qué? ¿Para vamos a algún bar? Es que no puedo leerte bien Si no me estrello, tío Vale, con todo el curtero, coño Ala Que me duele un poco el tobillo La tensión A ver Cuidado, hijo Aquí hay una curva Espérate Vale, vamos a frenar un poquillo A ver, a ver, a ver Vamos todos rápido Cuidaico Espera, ¿quiere que ir en peor momento, cabrón? Hostia, que rápido voy Ya, ya lo sé un poquillo Pero no pasa nada No me han murtao Mira, para Burgos Para allá ¿Es para la derecha? Sí Para allá, está bien Por la A1 Vámonos Vamos bien, vamos bien Cández la suscripción Combine Cández, locos Pero escribí algún mensajico Y no solamente la suscripción Aprovechad, ¿no? No me deje enviar 10 bits Tienes que actualizar Pablo Para que podáis enviar Como he cambiado las opciones Tenéis que darle F5 Actualizad y ya os dejará seguramente Será por eso, seguro, ¿eh? Ah, bueno Autovía del norte A1 E5 No sé Eso no me sale la de Las luces ¡Me han multado! Por no poner las luces Pero si todavía es pronto ¿Qué estás diciendo, gilipollas? Me han quitado 80 pavos, tío Por no poner las luces ¿Lo habéis escuchado el pipi? Me han multado Pero si todavía es de día ¡Loco! Me está el sol ahí Míralo Aún no se ha ocultado Uy, va Me estrello Hijo de puta Seguro que el policía Que me ha multado Era... Era catalán Seguro No tengo la menor duda Bueno, pues nada 80 euros menos, tío A chuparla Eso me da para un completillo, ¿eh? Por la noche Lo digo todo A ver Vale, es por aquí Uy, va A ver, vamos un poco rápido Me está derrapando un poco, creo, ¿eh? Porque me está vibrando Desde el móvil no me deja Hostia, ¿en serio? Pues yo lo he cambiado, ¿eh? Ahí no puedo hacer nada, tío Lo siento Bueno, que a ver Que 100 también Es un eurico Tampoco, ya que sé A un mensaje Ahí A ver Timidín Vale Ahora hay que ir ¿Para dónde? ¿Derecha o no? Sí, ¿no? Y le vamos escribiendo El número 10 Después del mensaje Ah, pues probadlo Los demás también Para la derecha Correcto Probarlo Como dice el Borja Igual Para león Para guijón ¿Vale? Vale, que vamos Esto rápido, ¿eh? Espérate A ver A ver A ver Vale, vamos bien Esta curva la he tomado De puta madre En verdad, ¿eh? Vamos a darle caña Estamos al lado 60 kilómetros En breve llegamos ya ¿Qué pasa, Andy? ¿Qué dices, loco? No deja tampoco Qué raro, ¿no? Las luces ¿Están puestas? Sí, están puestas Pero no se ve una mierda ¿Están puestas las luces? ¿Qué dices, loco? Yo no veo nada ¿Se da por las gafas? No creo Ha tirado una 4080 super Por fin Por 1119 No lo habrás pillado En PC componentes, ¿no? A ver Esta es la salida Vale Hostia, espérate, loco Vamos muy rápido, ¿eh? Vale, vale, vale Está bien, está bien Ya voy dominando, ¿eh? Está bien, tío Ese es puta madre ¿Vale? Estamos ya llegando A Burgo Las Quintanillas No puta idea Voy a ir para allá Siemens Gamesa No sé qué coño es eso No me da No puedo mirar para la izquierda Si viene alguien o no Lo siento Si viene alguien Me separe Soy un camión Es que no puedo girar la cámara A la vez que Que giro el volante ¿Sabes? Me pide demasiado Encima, mirad para allí A la vez para allá Para no chocarme Que va, hombre Qué pobrecito este Qué guapo, ¿eh? Está chulo Lo que voy a reducir un poco Porque si no nos vamos a estrellar Las Quintanillas Está bien Es de noche ya Es que este camión No tiene casi luces Yo creo, ¿eh? Yo lo he encendido Pero no se ve nada Mira, mira Mira qué poca lumbra está Vaya basura Es que cuando es plena noche No se ve una mierda Ya lo veréis Hacemos una rutica más Lo vaya a ver Vale, a ver Vale, está al final del pueblo Vale Hay un restaurante Ahí podemos parar A comer luego A cenar Yo creo que está rico Los pueblos estos Están todos buenos, tío Hacen comida casera Vale Mira, ahora ya se empiezan A ver malas luces ¿Y las largas? Ah, es que son las largas Estas Pues yo dejo las largas Por culo Si hay que se deslumbra El problema es suyo, no mío ¿Quién es el deslumbrado? ¿Él o yo? Mira, está Mira, está dejado Pablo Paquetilla Chir X10 Canil Paramos en un bar de lucecitas De esos de mujeres alegres Jejejeje Sí, si vemos a algunos Los paramos, hombre La cosa es que yo no he visto ninguno Si no, hombre Por supuesto que me paro Aunque ya me han soplado 80 euros de las luces Era el presupuesto Que tenía yo para Para las mujeres estas Al completiqui Uy, espérate Que voy muy Ahora Estaba en la marcha Muy corta Se ve bonito Así de noche, eh Con los molinos Tío Está guapo Cuidado Que esto es camino de tierra Hostia, cuidado Cuidado, tío Estoy con el camino de tierra Espérate Que no tira esta mierda Joder 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 Vaya cabrito de mierda Paquetilla Chir X10 Pues nos hacemos Un simpa Coyo Comenzado ¡Aumento! Hacemos un simpa Bueno, sí A ver Pero te cobran antes Ha ido nunca de putillas ¿No? Yo sí Te cobran antes, tío Por si acaso haces eso ¿Eh? Vale, es pa'lante Vale, todavía es pa'lante Vale, a ver Pues vale Que me cargo el cambio de marcha A ver Vale, pa' allá Joder Hostia Tengo calor Ya y todo Cuidado No te embales tanto Flipado Vale, a ver Estamos llegando ya Vale A ver dónde hay que aparcar Vale Cuánto bote, tío Estoy sudando y todo A ver ¿Dónde? Bueno, y aquí al lado Vale, pero hay que hacerlo al revés Hay que dar la vuelta Este de aquí De cara Y este pues lo dejo ahí Y ya está Toma por culo No, vamos a aparcar Me va a costar un poco Ya lo sabéis Y allí Pero yo Confío Vale, hay que dar la vuelta Que sí Gara el aparco Pesado Cueva Bueno, es que no hay No hay sitio Para dar la vuelta Loco A ver, espérate No hay sitio, tío Mira Va a tener que Ah, me he hecho daño En el callo de la mano De las pajas Mira, se me ha calado Vamos a ver Vale Ahora vamos a tirar para atrás Para coger un poco de recorrido Espérate, ¿está bien así? Voy así Así Vale, a ver Vale Estamos quedando tranquilo ya Está haciendo lo que yo quiero que haga Mierda Hay que ir a una montañita de arena Joder, loco Es que está muy mal hecho esto No me deja sitio para Dar la vuelta Eh A ver, espérate Va a hacer Allí sí que hay sitio, ¿no? ¿Dónde he venido? No, para allá no Gilipayas Que para allá no Esto es complicado Es que el problema es dar la vuelta Con los camiones, ¿sabes? Vale, más o menos ¿Puedo ir para adelante más? O ya no me deja Ya no me deja Uy, va, espérate Se me sale La mierda esta Hostia Vale Me da igual, tío Me ha subido a la arena Uy, que le doy No le he dado No le he dado No, para el otro lado Joder Es no fácil esta mierda, ¿eh? Haceme caso, ¿eh? No me deja Eh Yo que sé, tío Lo hacemos ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Le doy? Sí, le doy Sí Joder Escúchame Eso que decís Para el otro lado Tú cuando giras en el de este Va para el lado contrario Y muchas veces no haces lo que quieres Pues pensé que yo tengo carnet Si yo tengo el carnet de coche De hace 25 años Me está diciendo Bueno, 25 no Pero 20 sí 13 o 14 No sé cuántos son ahora Mira, ya está Ya me ha abierto un poco A base de hostia Es lo que hay A ver si me deja ahora Uy, casi Bueno Me sirve Mira, mira, mira Lo estoy consiguiendo Estoy consiguiendo Haciendo lo que yo quiero Mira, a ver Lo hacemos así ¿Vale? ¿Vale? Al otro lado, loco Es que sea panda No se tiene que ir Mira, a ver Yo le he dicho Que vaya para el otro lado No entiendo Por qué no hace Lo que tiene que hacer Callarse la boca, eh Todos Coméis la polla, eh Ya sé lo que voy a hacer Mira, a chuparla Me da igual El camión es mío A chuparla Arrastra el camión Mira, a ver Mierda, ahora me he pasado Bueno Hemos mejorado Al final he conseguido Mi objetivo Que era ponerlo enderezado Para ese lado A ver, despacito ¿Vale? ¿Vale, tío? Vale Vamos bien No, para allá, no Para allá Para el otro lado No, que le vamos a dar A los pales esos Bueno, vamos bien Está bien Está bien Está bien Mira, lo hacemos así ahora Enderezamos ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a surreír? Reíro, reíro Pensé que esta mierda Fácil, tío Pero que para ese lado No, gilipollas Se está yendo para donde no es Yo le estoy diciendo Que vaya para el otro lado Pero bueno Que no lo creáis Que sí, que es verdad Que no me rayéis la cabeza, eh Que se va para donde no se tiene que ir Yo lo he dicho para el otro lado Me está poniendo nervioso la radio Cállate ya Es culpa de la radio, tío A ver, te doy un poco de calor A ver Me voy a tranquilizar un poco Vale Vale Y calla su la boca, eh Vale Bien Bien Más o menos Mejor que antes, sí ¿Le doy? Sí, le doy, sí Pero mejor que antes A ver Vale Ah, recta Espérate El volante no está recto Ahora está recto, creo A ver Mierda Le hemos dado Algo A los troncos estos Es que los troncos estos ¿Qué hacen aquí? O sea, quieres que metas el camión Y me pones troncos al lado Eres gilipollas, tío Es que no Yo no lo entiendo, tío ¿Por qué me haces eso? ¿Es por joder o es? Ah, ya creo que le he pillado un poco Lo del giro, eh Mira, mira, mira Mira, mira Le he vuelto a dar Con tu puta madre, loco Ala, me he quedado sin retrovisor Bueno, ya he tirado Ya que me va a dar Joder, loco La que estoy liando A ver, yo creo que si tiro para atrás Me va a decir Correcto Descarga Así que lo vamos No No, porque le he girado para otro lado Joder, loco Ahí está No, espérate Me he pasado Enderezamos Y recto Ya está, no tiene más misterio Me lo va a coger, ¿verdad, ahora? ¿Está? ¡No, me deja! Loco Si ya está red Está bien Coño A ver Lo quiere perfecto El señor este de aquí de Burgos Su puta madre Lo quiere Perfectísimo A ver, no, para el otro lado ¿Vale? Ahora sí, no me rayes Ahora sí Ope Por culo ya El cabrón este de mierda Tío Págame bien Págame Excelente, ¿ves? No se queja, tío He hecho un par de rayitas Sin más Ya ves tú Tampoco A ver 4.700 euros Igual que antes, más o menos Está bien Está bien Más o menos, tío Vale Bomba distancia Me han dicho que coja siempre Hacemos una rutica más, ¿no? Ya está Una de y media ¿Os apetece una rutica más o qué? ¿Cómo lo veis? A ver Esto que ya le he dado, ¿no? Sí A aplicar Ahí está A ver Todo el mundo dice que sí Menos Alvarosk 8 Que dice que no ¿Qué te pasa, Álvaro? ¿Tienes algún problema con el camión? ¿O qué? Me estoy ganando en el jornal ¿No quieres que trabaje? ¿O qué? ¿No quieres que gane dinero Para comprarme el I-11? ¿O qué? ¿Esto? Te ha pegado una hostia, ¿eh? Como te veas ¿Dónde vives? Que vamos a ir a tu pueblo Dime dónde vives, payaso Que vamos a ir A repartir a tu pueblo Y te vamos a ir a repartir hostias A ti también Es más, mira Se están rifando hostias Y se te está poniendo Carga de aeropuerto, tío Tú verás Ven aquí Venga, ¿dónde vives? Payaso Que te voy a ir a buscar ahí A tu pueblo ¿Dónde vives? Venga, vamos a ir ahí Uy, ¿qué ha pasado con el menú? Ahora Pero he enviado correo ¿Esto para qué? También es un sal ¿Necesita dinero? Pues bueno, todo lo que necesita dinero, ¿no? Pero préstamo Bueno, eso Los préstamos están guapos En verdad, ¿eh? Un préstamo te da la vida, tío También es Scania a la venta Eso está guapo Yo quiero un Scania Pero no tengo dinero Vale muy caro Vale 100.000 pavos, tío En Zaragoza Pero si venimos de allí, loco Ahora otra vez para Zaragoza, cabrón Joder Sí, sí, reír Reír Pero se todo reír Del tema de aparcar ¿Os pensáis que es lo mismo que un coche? Esto no tiene nada que ver, tío Claro, tú lo ves Y dices, tío, es muy fácil Lo giras para allá Lo metes así Y ya está Yo también lo veo Y sé la teoría La teoría la sé Digo, mira, hace así Lo metes y ya está Pero el problema es que luego el volante No hace eso El volante hace otra cosa Porque va en dirección contraria A donde tú lo llevas No tan sencillo, no Cámenos la boca No os rayéis, ¿eh? Os pensáis aquí ¡Vivi! Ya me gustaría a mí Viros aparcando un camión A ver cómo lo hacéis Vaya sos A ver España Madrid barco ¿Cómo que barco? ¿O barco? Pues esto no es la costa ¿Qué está diciendo? Esto es un pueblo Que se llama O barco Ahora me entero Y de esta mierda, tío Juguetes Mira, de Málaga ¡Ah, no vamos para Málaga! Y de acuerdo, va, también Vamos a ver ahora los pibing Mira, juguetes O café helado envasado Hombre Esto es una escania ¡Eh! Ya está Cogemos el del café Porque es una escania El escania está guapo, tío Me gustan los escanias Vámonos Venga Vamos a pillar a este Nos vamos para Málaga No, para Córdoba, perdón Y luego Ya vamos viendo A ver, espérate O barco de Valdeorra La primera vez en la vida Que lo escucho, tío Y si le pones O barco A un pueblo O una ciudad Me da igual Por lo menos que esté en la costa ¿No? Digo yo Esa mierda de poner O barco En medio de De la nada Es para allá Estamos tontos ¿O qué? Pero después ya que le ha puesto el nombre Bueno A ver, me duele un poco el culo, ¿eh? Porque esta silla es una mierda Porque me puse la silla mía O la del Carlos La normal de rueda Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tú pisas El acelerador o el freno o algo Te vas para atrás Porque tienes ruedas ¿Entiendes? Entonces Tuvimos que cambiarlas Porque Se me está durmiendo la polla Espérate Me tengo que levantar, loco Joder, tío Se me duerme la polla, tío Joder Despierta, coño Se duerme, tío No sé Puta, tío Despierta, pavilla, tío Y luego todos nosotros tenemos Tenemos que hacer cosas Tú y yo, ¿eh? La de los cinco contra el calvo ¿Sabéis cuál es? Los cinco contra el calvo No te la sabía, ¿eh? Está guapa, es buena, ¿eh? A ver Vamos a dejar la tontería Mira, esta tiene el GPS más grande Está guapo, ¿eh? Me gusta, me gusta Este camión está guapo Es que Scania es calidad, tío Es calite Mi padre lo decía Y tenía razón El buen hombre Está... Está en el cielo Mi padre Porque trabaja en un avión, ¿sabes? De azafato Y bueno, pues nada De vez en cuando nos vemos Cuando aterriza Bueno Vamos a empezar Tenemos 480 kilómetros, ¿eh? Cuidado esto, ¿eh? Bueno Vamos allá, ¿o qué? ¿Otra vez está lloviendo, tío? Joder Había las luces Ahí está Bueno, pues que llueva ¿Nos vamos o qué? Vámonos con el Scania Bueno, vamos a abrir Bueno, la salida está Para la izquierda Está para allá, ¿no? Ah, coño Estaba aquí Bueno, me ha abierto Está bien Ya a propósito, ¿eh? Pues va El badén Vámonos Vámonos Ve, el Scania Tiene las marchas Más largas, tío Me flipa Está guapísimo, tío Hostia, un stop Mira el stop Ahora, cedo el paso Chupadla Haber estudiado Vámonos Me gustan los Scania, tío Me compraré uno Cuidado que viene un camión Pero ¿por qué fuera, gilipollas? Si tienes preferencia tú Está tonto Anda, tira Tira Matao Es un matao Vámonos Por aquí Por aquí, ¿no? Sí, sí Me ha asustado Sí, es verdad Me ha visto Y dice, cuidado Que viene El cañonero Está guapo el nombre Me ha gustado Uy, voy a tope Tira Qué tormentica más guapa Viene alguien, ¿no? No, ¿no? Venga, chupadla ¡Pueba! Me da la cámara a tomar por culo A Burgos No, a Burgos Le por culo Ya no vuelvo más No me ha gustado, ¿eh? El trato No me ha gustado Fuente del Fresno ¡Pueba! Ahora Se me ha descentrado la cámara Voy a poner las largas, yo creo Y si alguien se deslumbra Pues Lo que he dicho antes Es un problema A mí no me raye Pero si yo no veo Es peor Porque yo soy un camión Me estrello Igual provoco Cinco muertes, ¿sabes? Mejor que se muera uno Porque se ha deslumbrado el solo No yo Da la cuenta Digo yo, ¿eh? No sé Lógica aplastante Joder Joder, con motora, loco Está guapo, pero A ver Vale Vale, cuidado Que viene un camión Pero un coche ¿Ahora me dejas cambiarme? ¿O qué, hijo de puta? Oye, no me dejas Que viene el coche Ah, eso es Si no me voy a otro lado Vale De puta madre Vámonos Let's go, chaval Let's go, come on Voy a la radio Otra vez Radio OLE Componemos Una radio que comenten algo Es que no me voy a la radio Es que está guapa Es que está guapa La música Es por aquí o qué No No, luego Ah, pues sí Es por aquí Qué mal está puesto esto Qué mal está puesto esto ¿Eh? Testarosa, Borchi X10 Precaución, amigo Conductor Ya lo sé, Borja Ya lo sé Voy con cuidado Por eso no miro el chat Mira, la guardia civil Otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están multando Trabajo Para el Estado Para el Rey Viva España Viva el Rey Viva el Orden Y la Ley Uy, me está patirando Está vibrando Uy, que no tira No, mierda No, joder Se me ha calado a mitad de su vida Tira, coño Es que esto de las dos de marcha Es un follón, ¿eh? Te lo digo Coño ¿Qué he hecho? Puesto sexta No, pero que estoy poniendo la ¿Cómo? Ahora No se ha cambiado Me está dando otro botón Vale, vale Viva Zaragoza No No, no Zaragoza no Mira, un coche Espabila Tienes carriles por la izquierda, tío A mí déjame Vale, vamos a buscar Está guapa la música Pero quiero buscar Una radio que hablen de algo Y yo Juan Sean ¿Qué dice? No También es un automático Pero que no, tío ¿Cómo voy a poner ¿Cómo voy a poner El camión automático? Son de maricones, tío Yo, como la antigua Estás cagado Dice que te caes Payaso Te voy a meter Cuando te vea Álvaro, eh Ya verás tú Ya hay mazarragón No te preocupes Pero yo quiero ir a Córdoba Uy Hostia A ver Estos catalanes, tío Fuera A la mierda Va a poner una radio catalana Los cojones Eso está guapo En verdad, eh Me apetece charlica Que cuente la peña Es un problema Y eso está guapo, tío Me entonete río Le voy a poner El control de crucero Ahí está El fútbol El Atleti Está jugando En mi Atleti, tío No, el Atleti Bueno, a ver Es que a mí me gusta El español Y el Atleti Me gustan los dos Bien jugado, tío Que él está jugando Uy, espera Hay que girar a la derecha Coño El UPS este Cabrón Que me tengo que cambiar Coño, coño, coño Me ha asustado, eh Coño, espérate Que no es por aquí Lo siento Mira un camión Uy, casi la lío No me ha dado, no me ha dado No ha pasado nada aquí Joder, la que he liado, tío Era la siguiente El UPS este Que me ha liado, tío Oh, la puta Aquí Córdoba Coño, Getafe, claro Me ha ido la olla, tío A ver, relaja Entre fútbol El UPS Y el de Zaragoza Me está tocando los cojones Que al final le voy a pegar una hostia, eh Ya verás Te voy a buscar, eh Te voy a buscar por Instagram O por Facebook Lo mismo Vale Valencia, no Valencia, no, tío Que se parecen a los catalanes Tampoco me gustan los valencianos Aquí, españoles Castellano Nada de valenciano Ni catalán Ni pollas, tío Me llama de mierda Ahora Vale, vale Ahora sí Vamos bien El Real Madrid Está jugando el Atlético Contra el Real Madrid Buen partidique, ¿no? Está guapo Esa bandazos Pero ahora mismo Hay más blancos Que colchoneros Ha bajado un poquito El ritmo del Atlético De Madrid Creo yo Pero Sí, entiendo Lo que quiere decir 88 Vale Contra el crucero Ahí está Ah, mira Otra cosa Otra vez ¿Cómo, cómo? No es fútbol de verdad Es fútbol femenino Vaya puta mierda Que no, no me lloren Hombre mío Porque el amor Que me salía Radio Giona Esa mierda Cuidado, tío Cuidado, eh Paquetilla Chir X10 Habla con Carlos Que pone mejor música Cárate en la boca, eh Tú Pablo de mierda ¿Cómo que es el Carlos? El Carlos pone mierda, tío A veces pone cosas guapas De electrónica y tech, ¿no? Pero a veces pone mierda Sua de los Pokémon, tío De videojuegos Uy, voy rápido Muy rápido, eh Espérate, me voy a estrellar, loco Eh, pone 120 Muy bien Lo que es un poco cerrada Esa curva Que no, tío Que está guapo El flamenquito Eh, ¿están hablando aquí? Otro catalán de mierda Hospital, eh Aquí está guapo Pero es música Poneer Está guapa Pero no me apetece La cope A ver la cope Cuidado Cuidado, cuidado ¿Qué está pasando? ¿Por qué frenan todos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Poño! Un camión Se ha quemado Correcto No puedes parar La carretera de dos horas Ah, lo hice por los tractores Estos, ¿no? Es verdad La que se está liando Con los tractores, tío Tendríamos que ir nosotros A la derecha Pero es que no nos dejan cambiar Ahora La semana que viene Hay una reunión Del ministerio De... Ahora Para adelantarlo Otra vez Tengo que cambiar Bueno, ya veremos Ya no llueve Sí, todavía llueve ¿Vale? Pero eso son los jornaderos Los jornaderos Que no están En estas Protestas ¿Vale? Los que están En las protestas Son Contos agrícolas Los más importantes En Australia Que están dentro De un sistema Que... Yo, mira, pasé el otro día Bueno, otro día Ayer Pasé por la diagonal Aquí en Barcelona Con el coche Y... Habían en la diagonal, tío Todo lleno de tractores Había como... 300 tractores, tío A lo largo de toda la puta diagonal Enterita, eh Habían hasta dos señores, tío Haciéndose una barbacoa Una barbacoa Ahí en medio de... De la diagonal Con los tractores No sé Cosas más raras, tío Claro que yo entiendo Si tiran mucha hora ahí Pues al final Tienen hambre, ¿no? Es lógico Pero no sé Me hizo gracia ahí Con la barbacoa Luego otros tenían una mesa de doce Estarando ahí con la silla Como si fuese una calzotada O algo así, ¿sabes? Está guapo Me hizo gracia Me entraba a depararme Y decía Oye, tío Hace una salchichilla por ahí Un choricillo o algo, ¿no? Que tengo hambre Me hizo gracia Está bien Ahora yo entiendo Que esta gente se queje Pues claro Eh... Uy, va Se me va Si... Se pegan ahí Un montón de horas En el campo Que es todo duro Y luego encima Les pagan súper mal Pero es que los hijos de puta De... Cuidado De los mayoristas Que venden a los supermercados Lo que hacen es Le pagan Yo que sé A diez céntimos El género Y luego lo venden A dos euros ¿Sabes? Se ganan un... Un... Dos mil por cien Del coste, tío Los hijos de puta Eso está muy feo, tío Y lo que pasa Es que claro Si cogen ahora Y... Se quejan Espérate Almacete, mira Si cogen ahora Y dicen Venga, vamos Hacemos caso Vamos a pagar más Vamos a pagar A cincuenta El género Que no va a ser así Va a ser igual a veinte Va a ser un poco más Y por culo Nos van a decir a nosotros Los consumidores Oye, que como los tractorianos estos Los tractorianos O... Bueno, como se diga Los... Los que conducen tractores Como... Como sé Venga, me ha hecho gracia Los tractorianos Está gracioso el nombre Me ha gustado Eh... Como esta gente Que subirle Lo que se le paga Pues lo que vamos a hacer Es subiros a vosotros La comida Y a lo mismo Ahora pues te dicen Oye, en vez de pagar Dos euros cincuenta Por el tomate Que ya es caro De cojones Te van a decir Pues te voy a cobrar Tres cincuenta Pues claro Le damos veinte séptimos más A ti te tengo que cobrar El triple Y así Aprovechar esta mierda Para subirnos a nosotros Y que ellos sigan ganando Más incluso que antes A pesar de haberle Pagado más A los tractorianos estos Seguro, eh Ya veréis Como salimos perdiendo nosotros Siempre Siempre salimos perdiendo nosotros Está guapo el turno, eh Porque Son muy listos Son unos hijos de puta Como pasa con el aceite Pues va Que me choco Esto pasó con el aceite De que estabas A tres cincuenta Y ahora le han puesto Siete, ocho y nueve pavos La otra es aceite No es que Ha subido Porque no sé qué Vale Y cuando no me lo bajas Que me lo dejas ya A ocho pavos, ¿no? El aceite Hace ya un año Por lo menos que subió el aceite, eh Y aún sigue siendo caro, tío Estamos tontos o qué Ahora qué El doble Eres gilipollas o qué Hola, puta Uy, que me extraño, coño Eh Una suscripción por ahí, ¿no? Lagomorfista Gracias, tío Eh, Santa Elena Se llama como la churri La penúltima que estuve, tío Una puta loca, tío Si yo os contara Joder, estaba como una puta cabra Me chillé un día Le dije yo A mí no me chilles, eh A esa Le pides aquí En mi casa Y a chuparla A chillar se va Al poner Y, tío Aquí, ¿no? Me tiene un respeto Y nada, pues eso A ver Es que Intento leer Pero es que no puedo, tío No puedo leeros Porque no Me despisto Y nos estrellamos Cuidado, cuidado ¿Por qué está frenando, gilipollas? A mí no me hace falta frenar Yo soy un chulo Mira, mira, mira Cómo adelanto los coches Cuidado, Ico A ver, a ver Vale Todo bien Hay que parar a echar gasolina No, ¿no? No Cuando hagamos trayectos más largos Sí que habrá que parar Pero de momento También a descansar Pero en principio A ver, quedan 170 70 kilómetros No hace falta parar Bueno, con la larga sería mejor, ¿no? Pero vamos a deslumbrar a la peña Vale, Córdoba, Sevilla Granada, Albacete Mi abuela es de Granada, tío Siempre me dice Carlos O sea, Carlos Javi, a ver si vamos a A Granada, ¿no? Te vienes conmigo Y vemos un poquillo el pueblo Y te lo enseño Donde yo era así Y digo, ya, ya Pero tú crees que No sé A mí me importa Granada A ti te gusta Para que des de allí Pero a mí me da un poco de guau Ya, ya No me sabes más, ¿eh? Pero yo que pinto allí Contigo varios días Me voy a aburrir ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Se lía! ¿Qué ha pasado? Se han estrellado, loco Está poniendo marcha atrás El autobús ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? Esto A ver Vamos a cambiarnos ¿Qué ha pasado, tío? ¡Mira, tractores! Ahí están los tractores, tío Míralo Están parando Con toda la mierda Que ha sucedido, ¿no? Me ha sacado la cabeza y todo O se la han pegado Igual se la han pegado, ¿eh? No sé Pero está guapo Está... Es realista, tío Porque ahora mismo Como está con los tractores así Ha quedado perfecto, ¿eh? Está guapo, tío Joder Mola Bueno, no está nuestro rollo Que nos queda en 144 kilómetros Pero mira cómo lo ha hecho Venga, Antonio ¡Hasta luego! ¡Ahora! Bueno A mí me queda un poquillo de birra El culín Está un poco calentorro Pero bueno Ay, coño La marcha A la doceada Bueno, vamos por encima del límite Me está durmiendo la polla otra vez, tío No entiendo por qué De la silla esta que es más incómoda Que su puta madre Hostia Bueno, a ver si suscribís, ¿no? Hijos de puta Que no llegamos ni a las 50 suscripciones, tío Y eso que aún no han bajado El dinero Cuando lo bajen ¡Je! Nos vamos a cagar, viva Cuando bajen la comisión del twist Ya verás tú Pero bueno Echamos una risica, por lo menos Aunque no ganamos nada Puerto ya no de Ciudad Real Está bien Vale, nos quedan 100 kilómetros todavía Que me doy las orejas un poco ¡Coño! ¡Otra vez! ¡Se ha liado! ¡Loco! Pero que hacéis ¡Hala! La que se ha liado aquí Con los camiones y dos ¡Joder! Pero que dejan de estrellaros, tío No me estrellé yo Que voy fumando y borracho Y vosotros no me estrelláis Estas peñas no se ha conducido, ¿qué, tío? Joder Estas peñas aquí de Ciudad Real Los... Los ciudadanos reales Son los de aquí, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé Que son unos... Incompetentes, tío ¿Se ha conducido, qué? Cojones, tío Vale, a ver Control de crucero Está puesto Vale, sí Vámonos A ver Cuidado Voy a adelantar Hombre, por supuesto, Gorja Ya lo has visto Aliento el medio Te ponen cuatro conos Y ya te espabilarás Cuando lo veas O vale Córdoba Eh, pero no es por ahí la salida, ¿no? Todavía no Será otra salida de Córdoba No sé, estamos llegando Bueno, todavía no Se centeneta kilómetros Pero no falta mucho, ¿no? Argecina Granada Málaga Espera, íbamos a Málaga No, a Córdoba Al final hemos elegido Córdoba, es verdad Es verdad, es verdad No he acordado ya Bueno A ver ¿Dónde vas tú, flipado? No te queda A ver si te lo tienes que explicar, ¿eh? Y yo tengo que ir por la derecha Vale Eso, ¿eh? Por ahí Por ahí no, porque me voy a otro lado, ¿no? ¿Cuándo me voy por ahí? No sé Yo es que me lío, tío Con las carreteras Yo como tiro ya el GPS ya siempre Hasta cuando venía a mi casa En Barcelona Yo miro el GPS y ya está Ya pasó De pensar A ver la musiquita Ah, esto es inglés A mí no me gusta el on-kiris Espera, ya a la derecha ahora Ah, pues sí que era por aquí Para Córdoba, si te lo pones ahí Lo está diciendo, es verdad Vale Estamos llegando Uy, va, espérate que me lo cargo el motor Uy, va, uy, va, uy Que se embala esto ¿Vale? Vale, vámonos Hostia, el cuello, me duele ¿Por qué ponen un cedalpas aquí? Si yo puedo seguir recto Ah, porque viene ahora Vale, vale, vale Estoy un poco fumado, tío Dejadme en paz No hay puto caso Me cuesta pensar a veces ¿Vale? Ahora es para la izquierda ¿Vale? ¿O está poquillo ya? 20 kilómetros 25 Guadalcazar Vamos para el aeropuerto Vale, vale Pero yo Nosotros que llevamos café holandés Ah, me gustaría llevarme un poquillo, ¿no? Que yo A mí me gusta mucho el café Pero igual nos pillan Claro, no puedo abrir yo Claro, es verdad En estos transportes no me dejan abrir atrás Yo solo conduzco Y ya está Bueno Pues ya me he hecho el día Bueno, aún falta A ver, espérate Aún falta aparcar Aparcar ya sabemos que es igual Nos cuesta un poquillo Pero Poco a poco, tío Es experiencia Uy, cuidado Que me salgo, tío Vale, llegamos al final Damos la vuelta Y volvemos Hay una rotonda aquí Vale, cuidado Vamos a descender un poco la velocidad Ha descubierto Córdoba ¿Esto que le cae iris, ¿o qué? Vale, bueno, está un poco lejos Parece que está más cerca Pero bueno Que vaya frenando con el freno motor Está bien Vale Hay que salir por aquí Vale Estamos en Córdoba, tío ¿Dónde están los piling? Me decía que fuéramos a verle Y ya hemos venido Y ahora no está el hijo de puta Vale Como me gusta el camión Scania, eh Mucho mejor, tío Que los de antes El DAF Es el DAF O como se llame A ver, no viene nadie No, vale Vámonos Paquetilla Chiel Paquetilla Chiel X10 Aparcar Bueno, pues se nos hará de día Hasta que el Kani aparque ¡Cállate la boca! Ja, 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 viva España Pues eso Que no es fácil aparcar el puto camión Cabrón Me gustaría veros a vosotros aparcar Seguro que os ibais a dar la fecha un lío No decía a mí Yo llevo conduciendo desde los 12 años Claro que sé conducir, tío Lo que pasa es que el camión Es otro mundo No tiene nada que ver Ninguno de vosotros Hoy he tocado un camión en vuestra vida Así que callad la boca No sabéis ni lo que estáis hablando Cuidado, cuidado Así, de hecho Es mejor a un montón Lo que sí Voy a quitar la música Porque me voy a poner nervioso Y los parabrisas Pues debería quitarlos también Hace rato que no llueve, ¿no? No me habéis dicho nada De los parabrisas, cabrones Limpia, parabrisas Viene un coche Oye, tío Haber estudiado Me tengo que meter, lo siento Pues va Me estrello Es que no puedo mirar a la vez que No, no es viable Un camión Parar también es complicado Luego arrancar y todo Pero lo que tienes que hacer Pararte tú ¡Eh, coño, que estás rojo! Tío, me ha dado impresión Aquí en la vida real Me he quedado así, ¿sabes? El cerebro como te engaña, ¿eh? Vale Tengo que tener camión No es tan complicado Como parece cuando lo conduces tú Con un... Una cosa es que sea un camión Que esté unido Pero cuando tienes un trailer detrás Uy, está en verde Cuando llevas un... Una carga detrás Que no sigue Donde vas tú Eso es lo complicado ¡Ay, coño, que voy en sexta! Ahora Ahora La cosa es cuando tiene El camión va en el remolque Eso Que no van unidos Eso es lo complicado Si fuese todo uno Es como un coche, es lo mismo Pero no es lo mismo, tío Que cuando va con el remolque Es jodido Lo que no me dedica ahí El carnet Porque yo no me sé los carnes Lo tengo Pero no sé cuál es Lo tengo, ¿vale? Vamos a ver Vamos a abrirnos Van a romper las farolas ni nada Estamos llegando Parque logístico Eso, ¿eh? Vamos a ver ¡Vamos a ver, gilipollas! Ese tío es tonto ¡Pero que estoy yo primero, tío! ¡Que tenés un cedo al paso! ¡No es normal! Otro igual ¿Esta peña es gilipollas o qué? Porque me he parado yo Si no me estrello, tío Bueno, se estrella en ellos Sería culpa de ellos Pero bueno A ver, ya aquí A la izquierda Vamos Venga, ya estamos Mira, esto Esto es ancho, tío Está guapo Es ancho, tío Aquí podemos aparcar, ¿bien? ¿Por qué no ha saltado? ¡El grande Borja ha regalado, tío! Una suscripción grande ¿Quién le ha tocado? Le ha tocado a Carlos Aquí está, vale A ver Ah, mira Esta es más fácil Esta es más fácil Creo Ahí delante Venga Vamos a aparcar, gente Vale, esto está centrado No Ahora Vale No debería ser tan complicado este Coño Es que tenía que poner estos múricos aquí Vale Vamos a poner la cámara buena Vale Es que de noche también se ve mucho menos ¿Sabes? No es tan fácil Vale, así ¿Está centrado? Creo que sí No Eh, pues no voy mal esta vez, ¿eh? Os callé la boca Vayasos Ah, no, que está allí Vale, pensaba que estaba aquí Eso no falló Yo pensaba que estaba aquí No ha sido a propósito, ¿eh? Os callé la boca A ver Yo pensaba que estaba aquí O sea Yo he aparcado ahí A propósito Callasos Vale Entonces ahora Si vamos para atrás Vale Vamos bien Es que no se ve muy bien dónde está Es el problema ¡Ojo! No pasen a uno coño Gilipollas Ya empezamos Que es para el otro, tío Vale ¡Para el otro, gilipollas! Que te estoy diciendo Que me vayas para el otro lado No podía ser en este lado, ¿no? Espérate que igual lo arreglo Loco Oye, pues no Ni tan mal En verdad En verdad No he ido tan mal A ver, espérate No, para ese lado Para el otro Para el otro Para el otro ¿Vale? Vamos bien Vamos bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? No se reír Ya, no Mierda, para el otro lado No, era para el otro, ¿no? Casi, casi, casi Lo tenemos casi ya ¿Vale? Anderezamos De hecho, lo podemos hacer así 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 Y ahora sí Y me como la valla No le dan, ¿verdad? Está todo controlado Vale, vale Vamos bien Despacito Con buena letra Eso, ¿eh? ¿Eh? ¡Eh! Ahí está Lo he metido ¡Hala! Descargado ¡Puta madre, tío! Lo hemos hecho bien No me rayéis la cabeza, ¿eh? ¿Os pensáis que vosotros Venís aquí? ¿Os pensáis que vosotros Vais a venir aquí? O sea, os pondréis aquí sentados Y a la primera Meteréis el camión Estáis flipados No tenéis ni puta idea Llevando yo casi 20 años conduciendo Bueno, más Con la moto, más 20 años conduciendo Y me cuesta meterlo Y vais a abrir vosotros Aquí de enterado Y que lo metéis en la primera Cállate en la boca, anda No sabéis lo que es un remolque Remolque no tiene nada que ver Hombre, que lo metes al revés Que funciona al revés Esto es difícil, tío Te han pensado Y decís Esto es fácil La polla es fácil Estáis jodido, tío En serio, ¿eh? Es broma Me han pagado 6.700 euros Bueno, con los 4.000 y pico de antes Más los 4.000 y pico Más los 6.000 Ya me da para el ordenador Para el 11 El 11 que tiene 32 núcleos, tío De bajo consumo Son súper útiles, ¿eh? Para jugar Eso me han dicho Está bien Coño, se gira solo el volante Hostia Me dan gas en la cerveza Galicia esta ¿Vale? Pues estoy de puta madre, tío Hemos hecho el jornal Tres viajecitos Hemos movido por Córdoba ¿No? Hemos estado en Zaragoza Córdoba Barcelona Y Madrid ¿Lo hemos hecho? O no, no me acuerdo Creo que no No, Madrid no hemos ido esta vez Bueno, está bien, tío Burgos Eso, Burgos ¡Pues muy bien! Ha estado guapa, ¿no? O qué Sale Sí Se guardará Correcto Estupendo Vamos muy bien A ver Yo tengo un poquillo de hambre Bueno, pues yo dejo con el Carlos un ratito, ¿no? Yo ya Ya he hecho mi trabajo, tío Así que yo dejo con el Carlos Yo me despido de vosotros No por culo Me he fumado un par de foros Me lo he ganado Bueno, por lo menos me lo he ganado, ¿no? Y nada, pues eso Lo dejo con él Está grabando A chuparla Si lo subo a YouTube Que no lo sé ya, a ver A chuparla, tío Adiós No por culo No por culo